Saludos compa ¿De cuánto tiempo están llenando? ¿Cuánto tiempo? Miren, ya viene otra vez este compa Un minuto se tardó para llenar el bote Andamos buscando al campeón de la pizca de la fresa Para retarla a la hierba A ver si de veras la va a armar O nomás la arma en la pizca de fresa Y no la va a armar la hierba Tiene que ser parejo ¿Qué compañía les pagan la hierba? A tres dólares el bote de hierba Miren Los botes se llenan casi en un minuto